Y sobre el impacto que ha tenido el metro y los accidentes atípicos en las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es el comentario de Felipe León, a quien saludamos con gusto. Te escuchamos, Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radio Educación. Y pues sí, Claudia Sheinbaum tiene más luces que sombras en su gestión y contra lo que señalan que su gobierno es una mimetización del estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que matizarlo porque cuando menos tres puntos de políticas públicas lo diferencian. Primero, la seguridad pública, la más publicitada, porque es la que más resultados le ha dado al frente de un equipo experimentado de policías de inteligencia, formados por años en las Fuerzas Armadas y en la extinta Policía Federal. Segundo, la política de salud pública, que ha ido incorporando la participación ciudadana para atenuar históricas deficiencias hospitalares, y sobre todo, que durante la pandemia del COVID-19 supo distanciarse de la línea de la federación y aplicó exitosamente un plan de vacunación. Y tercero, claro, la política de movilidad, la cual el sistema de transporte colectivo Metro se preparaba para una serie de anuncios estelares para este 2023, la repertura del túnel Miscuada-Tlalilco, la línea 12, la anticipada repertura y el relanzamiento de la línea 1 de Pantitlana-Valderas para marzo y el arranque de la nueva fase de que conectaría la estación observatorio con el tren México-Toluca, la adquisición a China de sus sofisticados ferrocarriles para la línea 3 y el arranque de las acciones de mantenimiento en el primer semestre en esta estación, pues, quedaron deslucidos. Y después de la gran crisis de la caída de la línea 12, también se esperaban anuncios importantes y expectativas de repertura para este mismo año. El Metro, los nuevos trolebuses chinos, los cablebuses, serían las estrellas del gobierno de Claudio Ximón para los 2023, lo supieron todos en su gabinete y sus operadores políticos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo ocurrir un nuevo percance y otros incidentes más en el arranque de año? El sistema de transporte colectivo Metro está sufriendo una embestida como nunca y escaló a ser un asunto de protección civil y técnico a un problema de comunicación, de seguridad y de carácter político. Las reacciones del gobierno de la ciudad al nuevo evento ocurrido el sábado 7 de enero en la línea 3 indican otra situación más delicada, falta de un gabinete de crisis y la ausencia de un elemental análisis de causa raíz, que es el método interrogativo que se preguntan ¿por qué se produjo cada evento que procedió al daño hasta encontrar el origen, definir correctamente el problema, contener el daño y corregir para que no vuelva a ocurrir? Amigos de Radio Educación, una crisis más para la jefa de gobierno que ocurre cuando está fuera de la capital y no hay estrategia de contención de daños y que a veces terminan en ocurrencias que atizan más el fuego en lugar de apagarlo. Me parece que, como sugerimos, cuando ocurrió la crisis de la caída de la línea 12, debe haber un auténtico acompañamiento ciudadano de colegios, de profesionales, de periodistas independientes, de comunicadores no afines a ningún partido político, en fin, ciudadanos que conozcan la situación técnica y financiera del principal medio de transporte que lleva a millones de personas y que nos tiene a todos siempre como una gran preocupación y creo que es el momento de que la jefa de gobierno también tenga que corregir la manera en que están manejando esta crisis y evitar que sigan colapsándose más incidentes de esta naturaleza que ponen en riesgo a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe León. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.